¡Suscríbete al canal! Sí, mira, Vaquero. Tenía la primera televisión que hace luego de unos días de ausencia, ¿verdad? Unos meses. ¿Qué tiempo, Vaquero? Después de París. Bienvenido. Y está parido. Bienvenido, Espíritu. Gracias, gracias. Te decía fuera de la cámara que venías huyendo, venía corriendo San Pedro y Macorís. ¿Tú también, San Pedro? Sí, no podía quedarme sin estar aquí hoy. Ay, gracias. Me pasé la mañana entera anunciando que venía para el programa y yo contento de que me den la oportunidad siempre aquí de Abronchín. Qué bueno, Vaquero, dime. ¿Dando biberones? Bueno, todavía no, ¿no? Sí, sí. Dando biberones y dando canciones nuevas porque estamos promoviendo una canción titulada Omami. Está buena. Que, de hecho, ya hice una versión para dedicársela a mi niña cuando esté gritando. Así que pronto la tendrán en la radio esa también. Pero por lo pronto la versión original de Omami, una canción bien bonita que hice con Big Trueno y el video que realicé en los Estados Unidos. Tú vas a seguir, la has visto en tus redes sociales, en Instagram, sobre todo que has expuesto a tu bebé en las redes sociales. ¿Tú vas a seguir un poco en esa tendencia o de pronto la vas a esconder o cómo lo vas a manejar? Ayer le comentaba eso a la fotógrafa que hizo la sesión de fotos, la primera sesión de fotos de Isabel, que no quería como exponerla tanto, pero yo soy tan, 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 qué sé yo, con los seguidores, con los fans que no puedo ser mezquino, no puedo ser egoísta. Ellos quieren, ellos quieren saber qué está pasando detrás de la cámara con su ídolo y es por esta razón que yo decidí anoche colgar una imagen presentándole a todas mis fanaticadas a Isabel. ¿Y qué le pusiste? Te amo. La amo con locura. Qué bueno. La amo con locura, igual que a todos mis hijos, pero... Esta es la número ocho. ¿Más? ¿Cuál es? Oficialmente, ¿cuántas son? Las nueve hijos yo tengo. Esta es la nueve. Sí, sí. Pero yo creo que a veces los más chiquitos se quieren mucho porque cuando tú tuviste el primero no estaba como en eso. Y la paternidad ahora, tú tienes más responsabilidad con la paternidad. Eso es así. Por eso es que estamos trabajando duro con el tema de Omami para poder seguir teniendo trabajo y llevar el pan de cada día a la casa. ¿Cómo te fue en la kira por Nueva York? Bien, bien. Tengo, no quiero sonar arrogante, pero tengo un público fiel, un público adulto que va donde yo me, donde digan, vaquero va hasta aquí hoy, ahí está ese público. No todos los artistas gozan de esa aceptación dentro de los casi ya envejecientes. Tú sabes, muchas personas de edad que dicen, voy a vacilar esta noche con vaquero y cuando yo lo veo en la fiesta brincando y saltando digo, oh, y eso es algo muy bonito. Y más en Nueva York se da mucho eso conmigo. Hay una era como de perdón y de conciliación entre ustedes los urbanos y de pronto una foto que pensaban, bueno, no íbamos a ver nunca, entre tú y yo, la vimos. Y qué bueno, ¿no?, que haya esa armonía. Sí, yo pienso que ya esa etapa de rivalidad y eso, eso quedó atrás. Eso no debe ser prioridad ya en ningún proyecto, en ningún artista. Porque nosotros tenemos seguidores que son muy pequeños, entonces no podemos desde ahora sembrar violencia ni nada por el estilo. Lapi y yo hemos madurado mucho musicalmente hablando y también en lo personal y creo que los fans se merecen esto que nosotros ventilamos en las redes sociales. Vaquero, ya tú tienes aproximadamente más de 15 años en el área urbana y vemos como cada día, claro, empezaste desde jovencito. Tengo, tengo... Hemos visto de todos los colores, de todos los tamaños, el afro ahora miren como él lo tiene, que ya le está creciendo. Ahora da otro look. Pero hemos visto también como cada día se van incursionando más los artistas urbanos. No solamente nacen en la radio, como iniciaste tú, muchos empiezan en las redes sociales. ¿Qué tal, qué piensas tú acerca del boom de los artistas urbanos en las redes sociales? Yo lo veo bien, yo lo veo bien de que se les dé la oportunidad a nuevos talentos. Lo que yo no veo bien es que después que tengan el sonido se olviden de quién fue que les dio la oportunidad y que se sienten. Yo no estoy de acuerdo con que se sienten, hay que trabajar duro para mantener eso porque no es llegar. Esa es una palabra que muchas veces ustedes han escuchado que fácil es llegar pero lo difícil es mantenerse. Mantenerse es lo importante y mantenerse siempre con una carrera ahí intachable que no te señale. Este tipo le tronchó la vida a este por conseguir su espacio. Eso yo nunca voy a estar de acuerdo. Y sí voy a estar de acuerdo con que se le dé oportunidad a los nuevos talentos. Claro. Este 2016 sin duda alguna ha sido un gran año para ti. Todos. Vamos a ir a las nacionales e internacionales, muchos conciertos, Los Zapatos por un lado, esta nueva canción. Para ti, ¿cómo puedes catalogar este año y qué veremos en diciembre? Todos los años han sido maravillosos para mí, todos. Porque son 10 años que tenemos de carrera de manera profesional. Si te cuento que cuando salí fue con No Me Deco Torres, eso fue en el 2006, 2007. Y esa canción fue un palo, eso fue en el 2006, 2007. Luego le sigue... Hasta 10 años. Le sigue Háblame de Dinero, Vaquerón, Biberón, Tu Mujer. Y para no cansarte el cuento, Te Quiero, que fue en el 2008, en el 2009, El Poco Tiempo, en el 2010, La, La, La. Y finalizando el 2010, Qué Mujer Tan Chula, en el 2011, Hay Mami. O sea, todos los años han sido maravillosos. Y este 2016 no va a ser la excepción. Tenemos canciones que han sido un boom desde su salida, como El Hombre Gris, que el público lo aceptó más rápido que hoy. ¿Hubo crítica y hubo como enfrentamiento de la policía? ¿Cómo se desenvolvió esa situación con El Hombre Gris? Mira, lo que... Porque fue una crítica, tú, hasta justamente a la policía. Pero yo creo que fue que malinterpretaron. No, en ningún momento yo quise ofender a la institución. Yo tengo muchísimos amigos de policía. De hecho, este fin de semana que tuvimos en el aniversario del Combo de los 15, uno me dijo, está caliente conmigo. Y yo le digo, ¿por qué, mi hermano? Por la canción que hiciste. Pero te aumentaron. No, 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 hazte otra, ve qué pasa. O sea, son cosas que la gente lo vio también de ese lado. Que yo hice algo que, si no resolvió un problema, pues lo puso cerca. Vaquero, y en términos de mercado internacional, tú es que estuviste ahora de gira, ¿no? Realmente se ha estado hablando del tema de que hasta dónde puede la música dominicana, la urbana, seguir trascendiendo. ¿Y por qué no ha trascendido como uno entiende que ya era ahora? Todos lo saben, todos lo sabemos. Hay que hacer una inversión. A veces la gente piensa que la inversión es ir a pagar para que te suene. Porque el que paga para sonar un tema, yo no sé, no me gusta eso. Pero hay que dar su viajecito, hay que codearse con las personas que conocen la industria fuera de este país. Y en eso estamos nosotros también. Ya en lo adelante ustedes se darán cuenta que Vaquero ese viaje que hizo fue por algo muy bueno. Pero Vaquero tiene que volver porque justamente como el tránsito vino de San Pedro y ha sido poco tiempo. Aún tú lo anunciaras por la vez. Es todo tiempo. O sea que tiene que repetir Vaquero. Claro, claro. Así que casi nos tenemos que ir porque hay compromisos con la lotería. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi reina. Te quiero. Gracias, igual, igual. Te quiero. Gracias, Chévere. Qué pena tan chin. Pero volvemos. Media hora con Vaquero. Eso es así. En la próxima entrega. Será hasta mañana, espíritu. Gracias, Juan. Que yo te quiero hoy. Ay, ay, atrévete. Media hora, muévete. Ven, bendura aquí. Que yo te quiero hoy. Ay, ay, atrévete.